... Muy buenas tardes queridos amigos, ya estamos llegando, bueno, pasado el Ecuador... ...del mes de agosto del verano y seguimos aquí con Mójate, con Bárbara, con más invitados... ...con mucho público, a pesar de que mucho ya se ha tenido que ir a sus hogares... ...para comenzar el trabajo y todo, pero nosotros seguimos encantados aquí... ...todavía seguiremos una semanita más hasta que termine lo que es el mes de agosto... ...y recibiendo invitados, amigos, como digo siempre, lo más importante para mí es la amistad... ...que nadie de los invitados que llamo me dice que no, todos vienen... ...y hoy tengo con nosotros una gran amiga, compañera rotaria, médico, cantante... ...yo que sé, muchas cosas que podría contar, pero que bueno, a lo largo de esta media hora de entrevista... ...nos las irá contando ella, María del Mar, madre de familia, le gustan los perros... ...todo eso es lo que les puedo ir adelantando. María del Mar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Bárbara, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir porque yo sé que tú llevas una vida toda ajetereada, vives en Ronda... ...trabajas en el hospital en Málaga, vienes al Rotaria Marbella y hoy que tienes libre... ...has venido al programa, así que gracias a ti. No, pues mira, vengo encantadísima porque tú sabes que te quiero mucho... ...que tenemos una relación maravillosa, somos amigas y bueno, y para mí la amistad... ...que es de lo más importante que tengo en la vida, la familia y los amigos. Y si tú me llamas, si tú me dices ven, yo lo dejo todo. Qué alegría más grande, yo creo que esa es una frase preciosa. Si tú me dices ven, lo dejo todo, porque quiere decir que esa persona que te dice ven... ...es importante y deja todo para estar con ella. María del Mar, estamos en la playa con un calorazo que hace tremendo... Pero encantadas porque todavía mucha gente que está pasando el día, otros comiendo en lo de Facu... ¿Y cuándo fue la primera vez? Tú has nacido en Málaga, ¿no? Sí, yo soy malagueña. ¿Cuándo fue la primera vez que pisaste la playa? Pues mira, yo... Más o menos, ¿no te pido fecha y hora? Sí, sí, pues pensándolo, pues fíjate, yo malagueña, yo creo que ya desde el vientre de mi madre... ...yo ya estaba caminando por la playa y metiéndome en el agua, ¿no? Yo me bauticé, me bautizaron en la iglesia del Carmen, que es la virgen marinera... ...mi familia, pues malagueña, de pro, perchelera... ...o sea que yo, de antes de tener uso de razón, yo ya estaba por la playa... ...entonces, no lo puedo recordar, pero los recuerdos que tengo de la playa y del mar son maravillosos. Como decíamos, María del Mar, desde chiquitita has estado vinculada con la playa... ...pero tu relación más importante es con el mar. Con el mar, el mar te da, como a mí, paz, relax, energía positiva. Yo hay días que vengo y me tiro horas y horas mirando el mar. Sí, así es. Para mí, lo que te decía, para mí la relación más que con la playa es con el mar... ...porque a mí me llena, me da paz, me da energía desde pequeñita. Al principio vas con la familia a la playa, luego vas con tus amigas... ...pues hay muchas vivencias asociadas a la playa, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba haciendo, era residente y hacía la especialidad, ¿no? Que es cuando te estás formando como médico en tu especialidad... ...pues que era terminar el trabajo del mediodía con las compañeras de residencia... ...todas a la playa juntas, ¿no? Porque yo hice la residencia aquí en Málaga también. Y luego ahora, pues con mis hijos, no solamente en las playas de Málaga... ...o en las playas de Marbella, que para mí son maravillosas y son muy importantes... ...sino que también me he hecho gaditana de adopción. Tengo una casa ahí en los Caños de Meca, en Zahora, y ahí disfrutamos también muchísimo... ...pues son playas más salvajes, más... Total, que a mí la playa, en buena compañía, sea donde sea, me parece bien. ¿Y practicas algún deporte de agua? Yo practico el chiringuitín. O sea, que eres más de chiringuito que de playa. Yo soy de chiringuito y tumbona. ¡Ay, qué bien! Sin embargo, yo te he visto subirte en una tabla. Sí, claro. He compartido contigo una tabla. Efectivamente, porque tengo dos hijos pequeños... ...y eso pues te hace... ...hacer cosas que nunca habías pensado que ibas a hacer... ...o que siempre dijiste, no voy a hacer. Pero lo de la tabla es muy divertido, ¿eh? Sí, la tabla de paddle surf. Yo he probado la tuya, es la de otros amigos... Pues sí. ¿Y tiene su aquel? Es fácil, es fácil, porque no es una cosa que tengas que estar en una forma física muy espectacular... ...y te permite pues eso, compartir con los niños, divertirte, bueno, te sube, te cae... ...y para mí este verano ha sido para mí el descubrimiento de la paddle surf... ...y la verdad que muy bien, y la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? No hace falta estar en una forma física estupenda, todo el mundo se puede subir... ...si no te puedes poner de pie de rodillas, haciendo penitencia, va bien. Es verdad, yo soy de las que hago penitencia. ¿Qué recuerdas tú, a lo largo de toda tu vida de la playa, alguna tradición, algo que haya evolucionado... ...o que haya cambiado a lo largo de los años, oye, porque muchas cosas cambian... ...aquí muchas personas vienen y cuentan la anécdota de la sandía con el palito para que no se perdiera... ...otros que se la llevaba al mar, otros que la robaban, en fin, otros que iban con un sombrajo... ...porque todavía no había sombrilla... ...en fin, a lo largo de todo este programa, durante el mes de julio-agosto, me han ido contando muchas cosas... ...que me encantan, porque siempre es buenísimo saber tradiciones, costumbres... ...¿tú recuerdas algo de tu niñez, de tu juventud, de la playa? Pues mira, yo hay algo que recuerdo y que veo que o no se hace o se hace ya de otra manera... ...que eran las verbenas de San Juan, las noches de San Juan, las moragas que se hacían en la playa, ¿no? Eso ha ido derivando en otras cosas, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, pues íbamos a la playa en familia, hacíamos nuestras sardinas, hacíamos... ...era una cosa como más familiar y más íntima de lo que es ahora, ¿no? Ahora ya, yo ya le he perdido eso a la pista, ¿no? Porque ya con niños pequeños ya no te vas de noche, porque ya no es una cosa familiar, ¿no? Sino que parece una cosa más como de la juventud, de botellones, así, ¿no? Esto es una tradición que yo creo que se ha perdido un poco. Bueno, yo no diría tanto como que se ha perdido, pero sí que se le han añadido cosas. El que a la moraga tradicional se le ha añadido, pues, un baile, la quema de los... jugar de los muñecos... En fin, se le han ido añadiendo cosas, porque yo por mi trabajo tengo que ir y perderse no se ha perdido. Pero se le han añadido cosas y, bueno, sobre todo se ha añadido mucha gente. Ahora, a lo que podría ser una tradición familiar, ahora es popular, vecinal, en fin. Pero bueno, la cosa es que llevamos unos años con la pandemia, que tú sabes mucho de eso. Sí. Que nos están celebrando muchas tradiciones y que espero que en un año, porque yo tengo ya, como le digo a todo el mundo, un mono de viaje que un gorila. Entonces, esas tradiciones se han ido dejando este año, pero yo espero y deseo que al año que viene todo vuelva a la normalidad y tengamos nuestra moraga, quemar los muñecos, todo lo que nos gusta. María del Mar, y tú, tú eres una persona muy polifacética, porque eres doctora, doctora intensivista, y estás pasándolo o has pasado un tiempo mal porque has estado muy cerca de la realidad. Sí, bueno, desgraciadamente hemos visto la cara más fea de la pandemia. Hemos estado ahí en primera línea. Nosotros, yo soy especialista en UCI, trabajo en la UCI, y bueno, pues ahí hemos visto lo más feo de esta pandemia. Hemos visto el sufrimiento de los pacientes, el sufrimiento de las familias y hemos visto, pues, muchas cosas. Desde ahí, pues, bueno, ¿cuál es la situación o cómo lo vemos ahora? Bueno, pues, estamos un poco cansados porque todo se va acumulando y no le vemos fin a esto, no le vemos fin definitivo. Sí que vemos que la cosa va bajando un poquito, que va abriéndose un poco la luz al final del túnel y estamos también esperanzados en que cada vez sean menos los pacientes, cada vez sea menos la incidencia y que dentro de poco podamos, si no, normalizarlo completamente porque lo vemos difícil en un tiempo próximo, pero sí que podamos empezar a hacer cosas más abiertamente, ¿no? ¿Qué has sacado de bueno de todo eso malo? Pues, mira, se aprende una experiencia vital muy importante y es a valorar lo que tienes, a valorar tu vida, a valorar la salud, la salud de los tuyos, de los que tienes alrededor, a valorar las pequeñas cosas que antes no les dabas importancia o las dabas por sentadas, ¿no? Ahí estaban. Ahora las saboreas de forma diferente y te das cuenta del valor que tienen. Eso es muy importante. Y luego hay una cosa que también he aprendido y es la solidaridad de la gente. Cómo se apoya la gente una a otra, entre los compañeros, entre la ciudadanía, cómo todo el mundo se ha unido en torno a un problema muy grave que teníamos todos y todo el mundo ha aportado, todo el mundo ha apoyado. Eso para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he vivido en la pandemia. ¿Crees que en algún caso, en el caso de alguien, ha habido falta de solidaridad, de empatía, de algunos? Bueno, en general, cuando tú hablas de tanta gente, pues hay de todo. Entonces hay gente que es más solidaria y hay gente que menos. Pero para mí, desde mi percepción, desde la UCI, mi percepción ha sido la de todos a una, la de todos arrimar el hombro, todas las especialidades. Nosotros hemos estado en la UCI muy limitados, muy saturados y han venido compañeros de otras especialidades a ayudarnos y siguen viniendo compañeros. En mi hospital, los cardiólogos siguen viniendo a la UCI a ayudarnos a ver los pacientes. Todos los profesionales, la enfermería, los celadores, los médicos, todos volcados a una en sacar adelante a los pacientes, en ayudar a los familiares. Para mí, de verdad, que ha sido una cosa de las más importantes y de las más bonitas que he aprendido en la pandemia. Luego, si me preguntas a nivel político cómo han reaccionado, cómo sí, cómo no, pues es una cosa tan difícil y tan compleja que analizarla quizá no es ni el momento ni merece mucho la pena. Hay que ver el momento en el que uno está, ver qué se puede hacer ahora y ver hacia dónde vamos. Eso es lo más práctico y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, Marc, tú además de ser doctora y darte esas palizas de guardias y bajar desde Ronda, Málaga, Marbella, te hiciste rotaria, estás en la Junta Directiva y eres una rotaria activa y trabajadora. ¿Qué te mueve, compañera, amiga, qué te mueve a ser tan activa y solidaria dentro del rotario? Sí, mira, yo esta preocupación o esta motivación por hacer por los demás la he tenido siempre. O sea, esto es algo inherente a mi naturaleza. Yo creo que yo me hice médico, mi vocación fue la medicina por eso, porque yo podía hacer mucho por los demás y era un trabajo o una profesión que me permitía hacer por los demás. Entonces, eso nace en mí y es inherente a mi personalidad, no lo puedo separar, soy así. Entonces, en el Rotary he encontrado un sitio en el que me siento plenamente realizada, porque es un sitio en el que yo puedo hacer por los demás. Y para quien no conozca bien este club o las personas que lo formamos, la finalidad última del club Rotary, de todos los clubes Rotary que hay, que hay muchos en todas las provincias, en todas las ciudades, hay un club Rotary. El de Marbella es muy especial, no solo porque estemos nosotras, sino porque trabajamos mucho y nos preocupamos mucho de la ciudadanía, de la gente que tenemos alrededor. Pues la característica del Rotary es el hacer por los demás, el trabajar por los demás, conseguir cosas para aquellos que lo necesitan. Entonces, yo en Rotary he encontrado un sitio en el que me siento plenamente realizada. Hay una gente maravillosa, las personas que lo componen son maravillosas, aquí tenéis la muestra, que es bárbara, es nuestra macera este año y es maravillosa. Y muchas otras personas que nuestra preocupación es, pues a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Aquí hay un problema, a ver qué podemos hacer por solucionarlo. Yo nací con esta inquietud, con estas ganas de ayudar. Yo de hecho he trabajado de cooperante y he estado en India, he estado en Bolivia, en fin, que desde que yo tengo uso de razón, me mueve el hacer por el otro. Por los demás. Eso está muy bien, bueno, como el lema del Rotary es dar de sí antes de pensar en sí, que es un lema muy bonito. Eso te mueve también a que tú, que tienes una voz prodigiosa, que cantas muy bien, cantas de todo, sin embargo estás metida dentro de un coro, que recorres muchas veces la geografía española, cantando. ¿Cómo comienzas esta aventura? ¿Cómo descubres que tienes una voz buena para dedicar a cantar? Claro. Bueno, yo canto también desde pequeñita. Yo creo que lo mismo que la playa vino conmigo, la voz venía y canto desde que era muy pequeña. Y siempre, como yo soy una persona creyente, soy cristiana y soy una mujer de fe. Entonces desde siempre yo empecé a cantar en la iglesia, en el colegio. Y hay un sacerdote, amigo, Fermín Negre, que se acercó un día a mí, yo estaba cantando en una misa de ordenación de un amigo, y se acercó y me dijo, mira, estoy formando un grupo de música cristiana, ¿a ti te gustaría venir y cantar con nosotros? Y yo, que a todo digo sí, es muy difícil que diga que no, pues le dije, hombre, claro, ahora mismo, ¿dónde hay que ir? Y de esto que estoy hablando, pues han pasado ya más de 25 años. ¿Tanto? Sí. Entonces nosotros empezamos a cantar, es un grupo de música cristiana, que se llama Ixcis, es I-X-C-I-S, que es como se identificaban, es el símbolo del pez, así se identificaban los primeros cristianos. Entonces, bajo este nombre, pues empezamos a cantar y llevamos todos esos años cantando. Tenemos muchos discos grabados que se pueden descargar gratis de la web, porque digamos que lo que nos mueve a nosotros es dar gratis lo que hemos recibido gratis, entonces toda nuestra música se descarga gratis. Y entonces música para reflexionar, para orar, hay algunos que son cantos cortos, antífonas, otros son canciones un poquito más largas, pero bueno, merece la pena porque te ayuda mucho a orar, a profundizar. Entonces pues ahí empecé cantando, bueno, ya cantaba de antes, y luego pues nada, yo como me gusta tanto la música, pues formé parte del Orfeón Universitario, yo canté como soprano en el Orfeón Universitario, luego estuve un tiempo muy cortito en la coral Carmina Nova también, de Málaga, y bueno, música de muchos estilos. He tenido hasta mi propia banda de rock and roll, que me lo pasaba bomba. Bueno, muy vario, pinto desde la iglesia al rock and roll, lo veas tú. Pues no te creas, todo es música. ¿Y cómo puedes organizarte para, teniendo tus guardias en el hospital, tu familia, tener tiempo todavía para viajar y dedicarlo a estos cantos cristianos a los que perteneces? Pues mira, organizarse es querer. Si tú quieres, lo puedes hacer. Si quieres y si tienes las ganas y la pasión por hacerlo, encuentras la manera. Tengo por supuesto el apoyo de mi marido, pues mis hijos son unos benditos que se portan estupendamente, tú los conoces a los dos, y luego tengo apoyo de familia, tengo apoyo de amigos, pero sobre todo es querer hacer algo. Si uno quiere hacerlo, se organiza y llega a todo. O sea, que tú haces tus guardias, cantas en el coro, te ocupas de tu familia, tienes tiempo para ir a la junta directiva del Rotary. Sí, y para divertirme de vez en cuando. También, también es necesario. Pero bueno, damos por hecho que el cantar te divierte, el estar en el Rotary dentro de que ayudas también, y bueno, por supuesto, tu profesión no es que te divierta, pero tienes auténtica vocación. Sí, yo una de las cosas que me gustan o que hago es hacerlo todo con pasión, hacerlo todo disfrutando lo que haces. Si estoy haciendo mi trabajo y estoy en una guardia, pues aunque la guardia sea mala, aunque tengamos que trabajar mucho, pero siempre encuentras ahí tu forma de realizarte, ¿no? Pues estás ayudando a alguien, estás sacando adelante a una persona y eso te llena. Si estoy cantando, pues cantar en mi vida. Yo muchas veces digo, si no canto, me chuchurro. Necesito la música, necesito cantar. Y cantar es una de las cosas que más me llena y que más disfruto. Eso de ponerte delante de un público y que la gente te escuche, y que la gente sienta y que tú transmitas a la gente, pues yo que sé, todo el que canta y el que lo hace entiende lo que estoy diciendo. Eso es como el intercambiar con el público y el transmitir, eso es de las experiencias que más le llenan a uno el corazón. Entonces, en todo lo que hago, voy poniendo mucha pasión y lo voy disfrutando mucho. Así es como vivo, a golpe de disfrutar y de apasionarme. Pero respecto al cante, tú eres totalmente autodidacta. Sí. Tú no has ido a clases, nada. Nada. La voz la tenías tú de nacimiento. Sí, te vas a reír. Yo empecé en el conservatorio, como bueno, me gusta tanto la música, pues cuando estaba en cuarto de medicina o así, dije, bueno, voy a empezar, voy a aprender música, porque claro, es una pena, porque canto bien y tengo... Y entonces empecé en cuarto de medicina, pues yo tendría 21 años o así, y fui a clase, y mis compañeros de clase, de primero de solfeo, tenían siete años, ocho años. Madre mía. Fue súper divertido. Te sientas en una clase, todos niños pequeñitos, y yo allí, con mis 21 años y mi libretita, aprendiendo solfeo. O sea, que por lo menos sí aprendiste solfeo. Bueno, fui un par de años, pero claro, es que eso se va complicando. Empiezas ahora el segundo año con un instrumento, canto, porque ya hacía canto, hacía guitarra, hacía solfeo, había otra cosa que era coral. Ah, porque también tocó la guitarra. Sí, tocó la guitarra, poco y mal, solo para acompañarme un poco, eso tengo que decir. Y también lo has aprendido sola. Sí, sí, porque bueno, esos son acordes para acompañarte, no es... Ya te digo que cuando se complicó todo en el conservatorio, yo ya estaba en quinto de medicina, ya ese nivel de exigencia ya no puedes compatibilizarlo. Y entonces dije, bueno, pues ya está, medicina. Bueno, de todas estas cosas tan variopintas, tu coro, por supuesto la medicina, tu profesión, el Rotary, el cantar también fuera de canciones cristianas, otro tipo de canciones que también te he oído las cantas muy bien. ¿Dónde te encuentras, bueno, tu familia por supuesto, dónde te encuentras más identificada, más a gusto? ¿En una cena aquí a la orilla de la playa cantando quizás? Pues ya te digo que yo disfruto tanto que todos los pequeños momentos, esté donde esté, haciendo lo que esté, lo disfruto muchísimo. Quizás de las cosas que más disfruto es estar con los amigos, estar a gusto. Cuando pasas, por ejemplo, mucha tensión en las guardias, en el trabajo, valoras mucho más ese tiempo de estar a gusto, de disfrutar. Entonces a mí una de las cosas que más me gusta es estar con amigos. Relajarme, disfrutar ese momento y cuando estás tan a gusto y te relajas, pues ya viene el cante, viene la charla y el corazón empieza a hablar. Y ahí es donde yo me desparramo, me encanta. Que el corazón hable y que disfrute de los amigos y de la vida. Eso es lo más importante. Lo que sí es cierto es que no te da nada de pereza, escoger el coche, ir de Ronda a Málaga, de Málaga a Marbella, eso para ti ya es coser y cantar, ¿no? Para mí el coche es el elemento natural. Yo me paso la vida en el coche arriba-abajo, me gusta, me subo en mi coche, pongo la música o pongo un programa de radio que me guste. En fin, y con eso voy caminando, voy pensando. El trayecto en coche me ayuda a pensar. Si tengo que hablar con alguna amiga que hacía tiempo que estaba pendiente, pues llamo a esta amiga. Si tengo algo que solucionar, pues lo soluciono. Es decir, que yo ese tiempo me lo tomo para mí y lo aprovecho. Y luego la música, yo pongo mi música y es un tiempo en el que estoy yo sola y a veces voy cantando como una loca en el coche, que digo cualquiera que me vea. Voy cantando, me moviendo las manos. Dirán, ahí va la loca del Mercedes. Bueno, bendita locura. Y les transmites, tus niños son muy pequeños todavía, pero les transmites todas esas inquietudes que tú tienes de ayudar a los demás, tu vocación, tu cante, tu ánimo de solidaridad, de amistad, todo eso. ¿Le transmites cuando estás con ellos a tus niños? Sí, para mí eso es muy importante. Es muy importante porque a mí me gustaría que fueran dos chicos. Es decir que también tienes una perra, que también te gustan los animales. Una perra maravillosa. Tengo mi perrita Thais, que es un pastor blanco suizo. Es maravillosa, sí. Pues mira, para mí es muy importante que mis hijos aprendan todos estos valores. Porque me gustaría que el día de mañana fueran, son dos chicos, y me gustaría que fueran hombres de bien y que fueran buenas personas. Creo que de lo más importante que yo les puedo enseñar es a que sean buenas personas. Porque a partir de ahí se construyen muchas cosas. Pero el ser buena persona es la base. Si no la tienes, pues es muy difícil hacer otras cosas. Entonces, pues me gusta hablarles de los afortunados que son y ellos lo entienden. Me gusta que ellos vean la necesidad de otras personas y también lo entienden. Y que es necesario ayudar. Yo les explico las cosas que hacemos en la casa. Nosotros colaboramos con Médicos Sin Fronteras. Ayudamos en esto, ayudamos en lo otro. Se lo explico para que ellos lo sepan, para que ellos lo entiendan. Y se vayan criando en esa cultura de la solidaridad. Y bueno, yo creo que de momento vamos bien. Luego también, cuando se enfadan por cosas pequeñas, pues les hago un poco reflexionar. Te das cuenta que no merece la pena estar enfadada. Te das cuenta que el tiempo que tenemos es corto y que hay que disfrutarlo. Entonces, todas esas cosas son gotitas que van calando, van calando. Cada uno tiene su carácter y cada uno, aunque sean del mismo padre y de la misma madre, pues tienen su forma de enfrentar los problemas, su forma de hablar, su forma de reaccionar. Pero dentro de eso yo intento que sean lo mejor persona posible. Creo que es lo más importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María del Mar. Dicen que el arbolito desde chiquito. O sea, que desde pequeños hay que ir inculcándoles y enseñándoles el bien, sobre todo el bien. Tú decías que eras más de chiringuito de hamaca, pero tú sabes que el venir aquí conmigo implica una cosa, que es por lo menos mojarse. Hoy está el mar maravilloso. No hay medusas, el agua está calentita, está limpia, cristalina. Hay un montón de gente disfrutando con sus tablas que tanto te gusta a ti, con barcos, con motos acuáticas. Yo no te voy a pedir nada de eso hoy. Te voy a pedir simplemente que te mojes un poquito conmigo. Pues venga, preparada estoy. Pues vamos ya, venga, pues vámonos al agua. ¡Suscríbete al canal!